¿Qué tal mis amigos? Muchas, muchas gracias por estar nuevamente compartiendo este espacio aquí en el canal de YouTube, en Hugo Golf, donde intento contarles, bueno, qué sucedió con nuestro golf en el transcurso de este fin de semana. Especialmente estuve en el Sierra de los Padres Golf Club con el final del campeonato de la entidad serrana que tuvo interesantes match y realmente estuvo muy, muy agradable. Siempre se sigue el campeonato en la sierra con muchísima atención. También estuve en el Mar del Plata Golf Club, en el forbol del día sábado. Pasé por Cancha Nueva, donde entrevisté, porque la encontré, no sabía que estaba Delfina Acosta, esta jugadoraza, que me dedicó unos minutos y me contó, bueno, cómo están sus cosas. Y también estuve grabando un poco la escuela de menores que tenía mucha actividad allí con Julio Olivares. Y más, siempre hay un poquito más. Comenzamos Hugo Golf con estas imágenes. Ahora vamos a dar parte dura también. Continúa el tema. Continúa. Pero jugaste bien. Sí, jugué bien. Los drags le jugué bien, el hecho. El pad me costó un poquito, varios días de tres pad, pero bueno, pero bien. ¿La cancha? Está hermosa la cancha. Me quedó bien desde el otro, está todo bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. A seguir participando. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Otro año se le peña. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, buen almuerzo. ¿Qué va a dormir? Gracias. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Lo dejaste afuera? No, él se dejó afuera, me parece. ¿Cómo se dejó afuera? Yo también estaba haciendo méritos para dejarme afuera. Era ver quién se dejaba afuera primero, ¿viste? La verdad que la pasamos barbara, una jornada hermosa. El compañero impecable, pues la pasamos barbara. Qué bueno, qué bueno. Y nada, bueno, agradecido siempre de poder estar acá en el club, con gente linda. Conociendo gente, pues ya no la conocía. Y hace poco que jugamos, así que le dimos batalla. Ahora, felicitos, jugó muy bien, tuvo por ahí alguna cosita, pero bueno, bien, juega muy bien y bueno. Me ganó barbara. En el último bollo, como debe ser, pasamos bien. En el último bollo, ah, no, no, te hizo sufrir bastante. Aprovechamos bien la cancha. Ah, dice, a este viejito, el nueve lo saco. No, nunca, nunca, jamás. Aguantar, aguantar es el tema. No, lo pasamos barbara, lo pasamos barbara. Sí, sí, por suerte. Me alegro mucho. Te falta terminar el trabajo todavía. Y bueno, por lo menos estoy contento que tengo otro día más de gol. Después el resultado no importa, pero mañana tengo el gol y eso me pone contento. Me alegro mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Ah, porque pasaste uno abajo y hice dos verdis. Ah, mirá que bien. No, pero juega bien. Se ha estirado mucho y juega muy bien el green. ¿Y qué va a sacar en el 16? En el 16. Puedo, voy a echar casas con el dry. ¿Tres y dos? Tres y dos. Gracias, Subito. Sí, grande. Sí, bueno, ¿cómo venimos para este campeón? Sí, bueno, ¿viste? La experiencia. Felicitaciones. Gracias, Hugo. Bien. Aparte, tenía ganas de ganarte el chiquito. Pero no tengo ganas. Ninguna duda, pero es que es así la cosa. Yo salía a ganar y él sale a ganar. Perfecto, perfecto. No, no, juega muy bien, ¿eh? Y va a jugar mucho. Escuchábamos así a Esteban Kozulich, que acababa de finalizar su match con el zurdito Morú Acariac y en cuartos de final. Y tenemos en la imagen a Nico Pati, que estaba con Iglesias. Un match también duro, nada fácil. Pero mientras vamos compartiendo estas imágenes, le digo cómo fueron finalizando los distintos match en el caso de la categoría 25 a 55. Aquí teníamos que habían llegado a cuartos de final Juan Pablo Ferreira y Edgar Cano, que los escuchábamos hace un momento, momento. Ferreira ganándole a Martínez y Edgar Cano a José Ares. Del match de Ferreira Cano quedó Juan Pablo Ferreira ganándole uno arriba. Mientras que Cerono, Enzo Cerono y Valentín Lucheta, que llegan a cuartos de final, ganándole en el caso de Cerono a Ioveniti y en el caso de Lucheta a Darío Divito. Del match de Cerono Lucheta se quedó Enzo Cerono ganando en el hoyo 19. Estos fueron los resultados de cuartos de final. Y en la categoría que estamos compartiendo de estas imágenes, aquí la pelota se movió involuntariamente sola. Nico apoyó su patria y allí se movió la bola. Ahí está la imagen, bien clara. Por supuesto, vino el árbitro. Quien entiende de esto y mucho, ya había finalizado hacía momentos nada más, y aquí está Esteban Kosulich. Este puso para pegar, y cuando se puso para pegar, la pelota cambió de posición. Ah, el palo, ¿no? Lo pregunto. No la habían matado. No, no, no. ¿Vos te metí algo para mover la bola? No. Puse el palo atrás. Lo consulta Nico, si había marcado su pelota, si había tenido alguna intención de mover la bola. No, dijo Nico. Allí estaba la imagen muy clara, y de este modo logra ganarle el match a Juan Carlos Iglesias. Uno arriba. Iglesias se había dejado afuera a Germán Diana, mientras que Nico Pate había dejado afuera a su abuelo, a Omar Argerich. Y en el match con Iglesias que acabamos de ver, el ganador fue uno arriba y llegando de ese modo a la final. En cuanto a la categoría de 10 a 16, tenemos que a cuartos de final llegaban Santiago Morúa Cariak y Esteban Kosurich. Le ganó Esteban Kosurich 3-2. Héctor Champonois llega con Juan José Anduesa al match. Champonois había dejado afuera a Martín Rodríguez y Anduesa a Rubén Laportilla. Un match duro también, complicado, que en definitiva ganaría Juan José Anduesa uno arriba. Dejó afuera al presidente. No tuvo ninguna idea de dejarlo dentro del match. Acá ganó yo, dijo Anduesa, muy buen jugador. Champois que se lamentaba por no haber hecho lo correcto allí. Y así estaban en el 17. Ganaría Juan José Anduesa uno arriba en esta categoría de 10 a 16. Una jornada excepcional. La del sábado muy, muy agradable. La cancha en muy buenas condiciones. Obviamente ya está empezando a faltar un poco de agua en todos los campos de juego. Se va anotando. Pero la sierra va a solucionar este tema ya muy, muy, muy pronto. Ya está todo listo para el riego, así que no van a tener mayores inconvenientes. Bien, llegamos así a lo que fue los cuartos de final en la categoría hasta 9. Aquí tenemos que llegan a cuartos de final Dante Leofanti y Luciano Precioso. Dante había dejado afuera a Walter Cerono y Luciano Precioso a Gabriel Pellizzari. Del match entre Dante Leofanti, que lo tenemos en la imagen, y Luciano Precioso, gana Dante Leofanti uno arriba. También estuvo interesante este match. Tenemos después que Lisandro Leofanti llegó a cuartos de final para jugar el match con José Luis Fernández de Aguerre. Con Pepe de Aguerre, Lisandro le había ganado a Adriano Ocampo y Pepe a Sergio Zafe. A su cotarráneo, a lo alcarceño, lo dejó afuera. Y del match, a Zafe le ganó 6-4. Y del match con Lisandro Leofanti, el ganador fue Pepe Fernández de Aguerre, 4-2. Así que allí quedó la semifinal con Dante Leofanti, que se pondría lindo esto también, un match. Por eso decía al inicio que los distintos matchs que se jugaron fueron realmente muy, muy, muy lindos. ¿Qué más tenemos? Vamos... Ah, le cuento. En damas, también, Malena Berchot con Maite Polita, ganó Maite Polita 4-3. Y Teresa Patti con Caterina Oliveri y Caterina Polway-Cover. Y después del match entre Maite Polita y Caterina Oliveri, la ganadora sería Caterina Oliveri 6-4. Cate, por segundo año consecutivo, logra el título. Lo retiene en este caso. Categoría sin ventaja. Un match realmente interesante. Pablo Barbero, Cristian Rodríguez. Barbero había dejado afuera Tommy Berchot, jugadorazo también. Y Cristian Rodríguez había dejado afuera a Sergio Antich. Del match entre Pablo Barbero y Cristian Rodríguez, el ganador sería Pablo Barbero 3-1. Y, bueno, llega de ese modo a la final. Mateo Morúa Cariak llega a cuartos de final con Sergio Rodríguez. Mateo había dejado afuera a Fabián Oliveri, también un excelente jugador. Y Sergio Rodríguez había dejado afuera al último campeón, a Sebastián Patti. Y del match entre Mateo Morúa Cariak y Sergio Rodríguez, aquí el ganador fue Mateo Morúa Cariak, dos arriba. Aquí tenemos la imagen cuando van ya llegando al 18. La final interesante, por cierto, Mateo Morúa Cariak, Pablo Barbero. Allí estaría, bueno, el nuevo campeón de la entidad serrana. Se lamentaba a Sergio porque la pelota prácticamente no había corrido nada. Mientras que la de Mateo había pegado sobre la izquierda en la caída y le había quedado bien cerca ya de la bandera. Sin mayores inconvenientes. Sergio quería recuperarse pero ya no había tiempo. Ya las cosas estaban cerrándose. Bien, esta es la actividad que estamos compartiendo en este programa de Hugo Golf. Con lo sucedido en el campeonato del Sierra de los Padres Golf Club. Campeonato 2020. Y que estuvo lindo, muy, muy lindo. Angelina Oliveri con Maya Bozzo en cuartos para, sí, digo bien, para la final. Y ya les voy a contar en momentos nada más cómo terminó ese tema. Los saludos el sábado. Muy, muy bien, Mateo, la verdad. Lo felicito. ¿Qué pasó, Guito? Te hizo trabajar, ¿eh? No, jugó muy bien, Mateo. Muy bien, merecido ganador. Muy merecido ganador. ¿Y cómo corresponde? De caballeros todos. Y después en el 17 yo llegué acá. Llegó al 17, llegó al 17. Mete un misil y se ve la misma basura que la mía. No, 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 vos fuiste muy prolijo, muy bien. La verdad que eras justo ganador. La verdad. A nadie le gusta perder, pero con caballerosidad es el tema. Pampa, estación de carnes. Carnes premium. Ternera, cerdo, pollo. Elaboración propia a la vista. Pampa, estación de carnes. Carnicería, granja boutique. Alberti 2866. Pedidos al 223-4364-6466. Pampa, estación de carnes. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto, Peralta Ramos, 789. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur. Córdoba 3476. Teléfono 493-9603. Heladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Volvemos a la actividad del campeonato, ya en la jornada del día domingo. Excepcional día, caluroso, 26 grados, más o menos en ese horario. La verdad que es espectacular el entusiasmo para ver quién sería el campeón en cada una de las categorías que se estaban disputando. A quienes tenemos ahora en la imagen es a Enzo Cerono y Juan Pablo Ferreira, que estaban jugando la final en la categoría 25-55. En la imagen Ferreira, lo habíamos visto el sábado conversando cuando le ganó el match a Edgar Cano. Una muy buena aproximación. Levantá, le dijo Cerono. Y ya les comento que el ganador de este match fue Juan Pablo Ferreira, que se consagró campeón en la categoría al ganar 2 y 1. Vayan las felicitaciones para Juan Pablo, que estaba muy, muy contento de haber participado en el campeonato serrano. Y lo veíamos saliendo de la banca allí a Gustavo Falaschini, que estaba disputando su match con Nicolás Pati, que lo vemos allí aproximarse. Se había pasado allí al lado del cartel de la Velesiana. Un muy buen approach. Se le va un poquito larga, pero le quedaría muy bien para ver si podía acercarse a Gustavo Falaschini, que hasta ese momento venía con mejores posibilidades. Pero Nico, Nico se las trae. Y a pesar de un muy buen juego de Gustavo Falaschini, a pesar que aquí se pasó y bastante y se lamentaba, dice, ¿cómo le pegué? ¿Cómo le pegué? Sí, le pegó duro y obviamente se pasó. Más de lo previsto. Y Nico Pati, muy atento a todo lo que sucedía, muy concentrado en su juego. Nico sería el ganador de este match, consagrándose campeón en la categoría de 17 a 24, al ganarle a Gustavo Falaschini uno arriba. Un match interesante, peleado. y que sigue teniendo a un Pati dentro de los primeros puestos. Se van renovando, al igual que los Leofanti. Pero surgen nuevos campeones, los chicos del club, la verdad, son un ejemplo. Por supuesto, mamá estaba cerca, supervisando, mirando cómo iba el match de Nico. Ya ven ustedes, una jornada excepcional. Otro de los partidos interesantes, Juan José Anduesa, Esteban Kozulich. Anduesa ya lo había dejado atrás a Champonois. y Esteban a Santiago Morúa Cariak. Ahora había que definir quién era el ganador de la categoría 10 a 16, el nuevo campeón. Dos socios de unos cuantos años en la entidad serrana, que se conocen, conocen sus juegos, sus mañas. Venía muy conversado el tema. Y me comentaban que la habían pasado bárbaro, que habían disfrutado enormemente el haber compartido toda una jornada de golf compitiendo por el campeonato en la categoría de 10 a 16. El ganador, el campeón, sería el señor que está en la imagen, Esteban Kozulich, al ganarle uno arriba. Así finalizó la categoría 10 a 16. Nos vamos ahora a la categoría damas. Estamos viendo en este momento a Caterina Oliveri, que estaba allí con Maite Polita. Maite había dejado fuera de juego a Malena Berchot. Y como les comenté anteriormente, Caterina Oliveri a Teresa Pati. Por walkover. Y en la final, que disputan aquí Maite y Caterina, la ganadora sería nuevamente Caterina Oliveri, 6-4. Y más adelante estaremos compartiendo una nota con Caterina que realizó Juan Pablo y que muy gentilmente me cedió para compartir con toda nuestra audiencia. ¿Qué más tengo para comentarles mientras vamos con estas imágenes? Ya se viene el ti de oro, ya están los valores que va a tener. Comienza el día 15 con la lagoneada y el 16 y 17 se jugará el medal. El socio semanal va a pagar 3.000 pesos. Los socios, 1.600. Federación Marisierras y Mendoza, 3.000 pesos. Socios de Pehuajó, 2.500. Y las visitas, que no pertenezcan a ninguno de estos clubes, 4.500 pesos. Sexta, 65ª edición del ti de oro, el 15, 16 y 17 de enero en el Sierra de los Padres, Golflo. No muestres esto, me decía Caterina. Esto no, por favor. Dice, grabá otro. Bueno, este es el que tengo, este es el que muestro ahora. Pero esa es la información que tenía para brindarles con respecto a lo que va a ser el ti de oro. Y también, con respecto a los Handicap 2021, la entidad informa que todos aquellos que no desean renovar Handicap para el año que viene, deberán enviar una nota solicitando la baja del mismo a sierradelospadres.hotmail.com Pueden enviar la nota hasta el 14 de diciembre. Luego de esa fecha, el Handicap se renovará automáticamente. A tenerlo muy en cuenta, porque después no va a haber reclamos, muchachos. Continuamos con el recorrido, con la información de lo que fue sucediendo en el campeonato serrano. Estamos ahora allí por el 6, con el match que mantenían Angelina Oliveri y Maya Bosso. Angelina había dejado afuera a Fabiana Porcelli y Maya Bosso a Aide Oliveri. De este modo, Angelina y Maya Bosso van compitiendo allí por el 6. La ganadora sería Maya Bosso. Ganó 5-4. Y estaba acompañada por su esposo, Matías, oficiando de Cádiz. Tranquilo. Tratando de que su señora cumpliera el objetivo. 14-15, 26 grados. La verdad que estaba fenomenal. Estaba bárbaro. Dante Leofanti. Con Pepe. Qué match este también, eh. Se las traía. Dante Leofanti. José Luis Fernández de Aguerre. El Valcarceño. Y Dante había hecho un buen trabajo. Había dejado afuera a Luciano Precioso. Pepe a Lisandro Leofanti. Pero no le alcanzó para ganarle al veterano. Estaba intratable, Pepe. Le ganó 6-4 y estaba contentísimo. Ese que pega cortito. Me contaba que le pega bárbaro a Dante. Que es una maravilla, ¿no? Dice, y lo mío era siempre al medio. Mucho más corto. Dice, pero la verdad que jugué muy bien. Todo lo que fue juego corto lo jugué muy, muy bien. Y se le dio. Esta pelota es increíble. Como a Mateo Morúa Cariak le da vueltas en el hoyo. La iba a buscar. Y no lo podía creer. Bueno, el match sin ventaja. Pablo Barbero, Mateo Morúa Cariak. Aquí el nuevo campeón. Resultó ser... ¿Cómo dio vuelta, sí? Resultó ser Mateo Morúa Cariak en el hoyo 37. Lo dejó afuera Pablo Barbero. Así que, nuevo campeón en la categoría sin ventaja. Mateo Morúa Cariak. Felicitaciones, Mateo, porque creo que es el fruto al trabajo, al haber mejorado el carácter, no enojarse tanto, hacer más paciente. En fin, hay un montón de aprendizaje y de práctica que se ve en este match. En los dos últimos que han sido muy duros. Es decir, en realidad todos. Pero jugar con Barbero es importante. Es importante, realmente es un excelente jugador. Y le aguantaste todo. Y aparte venías abajo. Y superaste todos los obstáculos. Estamos con Cate Oliveri, flamante campeona del club por segundo año consecutivo. Cate, contanos un poco la vuelta de hoy y este año en realidad, como fue todo el año. Así que una buena preparación. Bueno, este año, nada, como no fui a la escuela con muchos, me quedé practicando básicamente todo después de la cuarentena. Y, bueno, nada, ahora es el primer torneo como importante del club. Y, nada, jugué bien, le pegué bien. Y al último me hice tres pácteos y tuve que seguir jugando, pero gané el 14-5 arriba. Bueno, muy bien. Sé que Maite también estuvo bastante afilado durante todo este proceso post-cuarentena. Y, nada, lo mejor, Cate, para vos el próximo año. Que sabemos que por ahí puede haber unas novedades en cuanto a ir a estudiar afuera. Así que, Cate, felicitaciones y que sigan los triunfos. Ok, gracias. Bueno, estamos acá con Mateo Morúa Cariak, flamante campeón del club. Mateo, contame un poco cómo fue el día de hoy. La verdad que un partidazo, Juan. Bueno, profe, sí, la verdad que sí, estuvo muy difícil. Bueno, Barber juega muy, muy bien. Pero, bueno, nada, fue zona 36 y, bueno, es largo el día. Y se notó el cansancio en Barber. Pero, nada, la contra era re difícil. Terminamos en el... Tuvimos que ir a desempatar con hoyo. Sí, y mucho más meritorio que al tie del hoyo 20 iba 5 abajo. Así que eso es más meritorio todavía. Que no te diste por vencido y pudiste salir adelante. No, claro, sí, sí. Pero, bueno. Ahí pasa Barber. Bien, Barber, buen torneo igual. Así que, nada. No, sí. Con paciencia, con tranquilidad y a no desesperarse. Y, bueno, se dio. Bueno, Mateo, felicitaciones. La verdad que, como te decía, estoy orgulloso de vos. También de Cate, que son mis alumnos. Y que pudieron lograr sus objetivos de este año. Así que, muy contento yo. Supongo que tu familia también. Tu viejo que te hizo el aguante de Cádiz desde hoy temprano. Así que, a disfrutarlo con la familia. Gracias. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Dr. Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476, teléfono 493-9603. Hugo Golf ahora en el Mar del Plata Golf Club, en Cancha Vieja. El día sábado. Se estaba disputando el forbol americano. Nacho, que se había quedado muy a la izquierda. Pelota que va a rodar demasiado. Y cuando toma esa bajadita, es raro que se detenga. Afuera. Pero, no se quedó contento y dijo, voy a jugar otra. Y allí venía. Forbol americano, Jackie Nicholson. 18 hoyos. Buena pelota, Nacho. Tenemos que los ganadores de este forbol fueron Carlos Gonzalo del Cerro, que jugó junto a Gustavo Terubi. Y totalizaron 62 golpes. 31-31 fueron sus scores para la ida y la vuelta. La segunda posición para Jorge Edgardo Barragán y José Atilio Estepa, que hicieron vueltas de 35. 30 finalizaron con 65 golpes. También con 65, Fernando Piovano y Carlos Dávila Altuve. También 65 para Francisco y Federico Nicholson. Igual score para Carlos Roberto Siri, Leonardo Tamburini. Juan Sarabi y Gastón Estati. Ya con 66, Franco Malvica, que estuvo jugando con Cristian Rasquela. 66 también para Beltrán Bosch. Jonathan Diorio. Sebastián Giorgio y Nacho Murgiño también finalizaron con 66 golpes. Con 67, Julio Roberto González, Rubén Gutiérrez, Cristian Cávanas y Ignacio Cávanas Nicholson. 67, Pascual Iácono, Salvador Moffan también 67, Marcelo Nudsen y Ariel Balinia. 67, Marcos y Lucas Nicholson. 68, al igual que Alfredo Bolí. Y Alfredo Bolí. Y Jorge Ignacio Cazachia, Federico Nicholson, 69 golpes. Luis Miguel Irina, José Di Blasio, también 69, con 69. Dante Rota, Manuel María del Carril. Santiago Nicholson y Tomás Goldaracena, 70, al igual que Matías y Sebastián Landi. Nacho Murgiño, ¿cómo viene el Pesadilla 2020? ¿Cómo viene el Pesadilla? Muy bien, muy bien, están todos muy entusiasmados, ya me han preguntado varios cuándo son las anotaciones, este año a diferencia de años anteriores no va a haber cañonazo, van a ser por anotaciones, cambia un poquito la dinámica pero creo que la vamos a pasar genial. Lo lindo del cañonazo es que están todos en la cancha, se escuchan los festejos y demás, pero de todas formas te vas a seguir cruzando con gente y seguro que nos vamos a divertir mucho, va a haber cerveza, eso nunca va a faltar y bueno, jugar playa grande como nunca la jugamos. Ya es una tradición esto de la paloma, me alegro mucho, ¿seguís con el mismo equipo formado? Sí, sí, el mismo equipo el año pasado. Bien, éxito entonces. Bueno, gracias. Gracias a vos, hasta luego. Continuamos con más información del Mar del Plata Golf, luego de conversar allí con Nacho, que nos hablaba un poco del Pesadilla y de la paloma, que viene ya como todos los años, va a ser un éxito, si el clima nos acompaña, éxito asegurado. Bien, ¿qué pasó con las damas en el forbol americano? Le cuento que Sandra Gutiérrez y María Lourdes Salérez fueron las ganadoras con 66 golpes, 31-35 para la vuelta. Sofía Itziara Yesa y Camila Belén Sacía totalizaron 67, hicieron 30 de la ida y la vuelta las maltrató, 37, y se ubicaron en la segunda posición. Mientras que Diana Tosón y Depíngel y Graciela Demitrov totalizaron 68 golpes, con 69 Leticia y María Eugenia Bosu. 69 para Lourdes Salérez, Eugenia Bilbao. La verdad que los grines se los veía espectaculares. Pili Muguruza, feliz, feliz de estar en su casa, con la familia, con los amigos. Aquí tenemos a Sofía y a Camila. Sofía había pegado un filazo y se había ido un poco lejos, no había sido su mejor hoyo, y Camila trataba de mejorar las cosas lo más que se pudiera. Pilar Muguruza y Adriana Slavin totalizaron 72 golpes, 38-34 fueron sus vueltas. Mientras que Teresa Ray y Andrea Tagliacoso totalizaron 73-77 para Corina Giselle Foyatier y Andrea Tagliacoso. El forbol americano que se disputó el sábado en el Mar del Plata Golf Club, y lo estás compartiendo aquí en las imágenes de Hugo Golf. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? Chocame, chocame. ¿Empezando a jugar? Sí, todo bien. ¿Estabas perdida? No podías jugar últimamente, me había dicho tu papá. No, nada, no jugué nada. ¿Nada? Así que estoy jugando un poco de torneos. Así que desesperada un poco por volver, ¿no? Sí, te juro. No, totalmente desesperada. Tenía una gana de estar en casa. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho, mucho. La alegría de la familia, obviamente, es enorme. Sí, están todos chochos. Sí, no volví hace un año. Sí, un montón de tiempo. Y yo que soy mamenga, ¿sabes? ¿Y cómo te sentís? ¿Extraña, más o menos? ¿Acá? ¿Adaptándote? O allá. Acá. Acá. La verdad que después de un año siento como que me está costando volver a... Es raro, ¿no? ...como a entrar, como a encajar, más o menos, pero no me encanta. Siempre me gustó. Me alegro mucho. Gracias. Te dejo seguir jugando y un gustazo verte. Gracias. Hasta luego. ¿Vos bien? Bien, todo bien. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Malvica, 74. En la única categoría, caballeros. En cuanto a las damas, tenemos que Adriana Slavin, el domingo en este sweepstakes, totalizó 72 golpes. 73, Sandra Gutiérrez. Leticia Bozo, 75, 80 para Marcela Casasnovas y Eugenia Beatriz Bilbao, 82 golpes. La actividad del día lunes nos da, como los caballeros, como ganadora Gastón Lucas Melara, con 70, 71 para Matías Landy y Pascual José Yácono, 72 golpes. En cuanto a las damas, tenemos a Carolina Baleaco, 75, también Sandra Gutiérrez, 75 y María Guillermina Rey Mondes, también 75 golpes para la actividad desarrollada el día lunes. Que se viene para el fin de semana, bueno, 36 hoyos Metal Play de la firma Cabrales. Aquí, en Cancha Vida. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Pampa, estación de carnes, carnes premium, ternera, cerdo, pollo, elaboración propia a la vista. Pampa, estación de carnes, carnicería, granja boutique, Alberti 2866. Pedidos al 223, 43, 64, 64, 6. Pampa, estación de carnes. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476. Teléfono 493-9603. Heladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Dejamos atrás Cancha Vieja, llegamos al driving de Cancha Nueva. También mucha actividad. Y aquí es donde vamos a conversar, en momentos nada más, con Delfina Acosta, Lady PGA Symmetra Tour. Y Delfi, que es de comandante Nicanor Otamendi, de la provincia de Buenos Aires. Acá, acerquita, acerquita del Mar del Plata, que juega desde hace muchos años, desde los 8, si no me equivoco. La encontré en Cancha Nueva. Había estado practicando en el patin green, allí, jugando. Se está poniendo a punto nuevamente para seguir detrás de su sueño. Ya está cumpliendo mucho de ello. Aquí está su papá. Juan Acosta. También grandes logros a través de Juan, sin duda. Sin ninguna duda. Vamos a conversar entonces con una gran jugadora, pero fundamentalmente una gran persona. Y ya no una soñadora, sino que está concretando algo que fueron sueños, pero que hoy ya es casi una realidad. Delfi, un gustazo. Un gustazo verte bien, fundamentalmente, ¿no? Y aquí en la ciudad. Me decía tu papá que habías pasado ya la cuarentena, que estaba todo tranqui, que ibas a comenzar la parte física. ¿Has comenzado entonces? Sí, estoy con la parte física ahora en diciembre, porque creo que es algo que me falta un poquito. Y más que nada porque el año es largo. Normalmente jugamos 25 torneos y el cuerpo necesita un buen estado físico para aguantar. Así que ahora estoy con eso y practicando también. Practicando duro. Sí. Esto a mí me sorprende porque, bueno, habiéndote visto desde chiquita, cuando digo chiquita, chiquita, jugando y siempre con la idea de llegar a la liga grande. Sí. Y no cambió nada. Y eso me parece fenomenal. Seguís con la misma intensidad, las mismas ganas y nada es fácil. Nada es fácil. Pero acá estás, enfocada en el tema. ¿Cómo viene? ¿Qué pensás hacer el 2021? Bueno, ahora en 2021 viajo en febrero para tener unas semanas de entrenamiento allá en Estados Unidos, porque las canchas son distintas, el clima es distinto. Y el primer torno se juega en Florida, así que me voy tres semanas antes para entrenar allá. Y como dijiste, el objetivo no cambió. Pasé momentos malos, pasé momentos buenos y ahora la situación está complicada, pero mi objetivo sigue siendo el mismo. Y sé que de una forma u otra lo voy a lograr. Sé que puedo, está difícil, pero por algo sigo insistiendo. Es divino esto, porque aunque esté mal no importa, yo voy a llegar, yo lo voy a hacer, allá voy a ir. Sí, tarde o temprano. Recordame los logros que has tenido hasta este momento, porque no son todas malas, hay algunas muy lindas y que te han puesto en lugares increíbles. Sí, que a veces teniendo un objetivo y querer llegar a algún lado se olvida eso, y a veces hay que recordarlo eso. Porque es lo que me hace estar acá hoy. Y bueno, tuve la posibilidad de representar a Argentina muchas veces. Jugué en la universidad en Miami, ganamos, gané un torneo ahí. Gané torneos en Argentina, en Sudamérica, jugué mundiales. Y creo que eso, aunque a veces no lo tenga presente indirectamente, es lo que me hace seguir adelante. Uf, son logros muy, muy importantes. Ah, sí, el año pasado fue yo, es Open. Nada más y nada menos. Sí, fue algo que no me lo esperaba y cuando estaba ahí dije, guau, realmente quiero esto. Y fue algo, una motivación para seguir adelante, porque el año pasado no fue fácil, este año tampoco. Pero esas cositas están ahí y me hacen empujar un poquito más y un poquito más. A mí me sorprenden cosas como el buscar apoyo. Delfi viene con una idea y lo va a lograr, va para adelante. Es decir, este es el camino, acá vamos. Sí, sí, no está fácil, entiendo la situación que está pasando Argentina hoy en día. No está fácil para nadie. Por eso ahora abrí una campaña que está más que nada destinada a Estados Unidos. Yo sé que allá hay mucha gente que puede ayudar y que quiere ayudar. Y no va a ser algo que lo vaya a solucionar ahora. O sea, tengo todo el año que viene para juntar los montos esos, lo que necesito para cubrir los gastos. Y sé que poco a poco lo puedo lograr. ¿Qué tal tu vida en Estados Unidos? En lo personal, ¿no? Es decir, bueno, tengo novio, ¿cómo vivo? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué sucede? No, novio no, no tengo. Bien. Y no, enfocada, como te dije, este año fue difícil. Fue difícil para todos. Yo me quedé en Sarasota, en la casa de una pareja de gente mayor. Que me aguantaron tres meses ahí. Estoy muy agradecida. Y en Estados Unidos, el resto, bien. Por suerte, tengo mi auto, que me hace abaratar algunos costos. Viajo a todos lados. Cuando puedo ir en auto, viajo en auto. De hecho, estoy pensando en el año que viene cruzar desde Florida hasta California en auto. Porque vas conociendo gente y puedo parar en Alabama, puedo parar en Texas, puedo parar en Arizona. Y decís, bueno, por ahí sí. Delfi se va mostrando todo el tiempo. Acá estoy. No paso desapercibida. De alguna forma. La verdad que me gusta la vida en Estados Unidos. Es distinta y está bueno. Me gusta mucho vivir allá. ¿Qué tal es volver? Difícil. Lo bueno es que obviamente tengo mi familia, mis tres sobrinas y mi sobrino. Que te vuelven loca. Sí. Y quieras o no, eso ayuda a recargar energías y seguir adelante. Qué bueno. Pero la diferencia que hay es mucha y se nota. Se nota porque yo paso, bueno, pasé los años de universidad ya. Y paso, quieras o no, la gran parte del año en Estados Unidos y el estilo de vida es distinto. El ritmo, todo. Y cuesta a veces acomodarse, aunque sean unos meses, acá otra vez. No es fácil esto. No es fácil. Es decir, volvés y te encontrás a Hugo todavía haciendo lo mismo. Tantos años, sigue dando vuelta y las cosas están igual. Eso está perfecto. Y mi país no cambia. Es una cosa de locos. Pero soñamos con que algún día podamos cambiarlo, mejorarlo. No al país, sino a la gente que nos gobierna. En fin. Sí. Aquello que debemos mejorar. No, no soy de... No me gusta hablar mucho de política, pero... No, no, no es... La idea es básicamente eso. Es decir, tener gente que tenga otro tipo de ideas con respecto a nuestro país. Sí, la Argentina tiene un montón de cosas lindas. Un montón. Tiene paisajes, tiene deportistas, tiene todo. Gente inteligente y la verdad tiene mucho potencial para ser una potencia en el mundo. Y no estamos perdiendo esa posibilidad. No es de ahora, no es de hace cuatro años. No, no, es una vida esto. Es algo que llevamos de hace mucho. Seguro. Pero la verdad que Argentina tiene todo para ser un gran país. Lo lindo, Delfi, de todo esto es que, habiéndote escuchado desde pequeña, voy a hacer tal cosa, ver que lo querés cumplir y que seguís trabajando para eso. Es decir, ya lo lograste. De algún modo ya estás en ese ámbito. Y me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo que puedas hacerlo. Ojalá, salga. Que siga todo bien y nos seguiremos viendo. Obvio. Te veré entrenar. Voy a estar acá hasta febrero. Así que nos vemos. Gracias, Delfi. Saludos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estuvo esa entrevista? Una hora, Dura. Sí. ¿Qué preguntaste? De todo. Así conversaba con Delfina Costa, a quien de todo corazón le deseo lo mejor. El doctor Crañás estaba trabajando intensamente. Debe tener algún partidito pendiente y tratando de ganar. Me imagino. Me imagino. Bien, con estas imágenes le cuento que el sábado, en Cancha Nueva, hubo Swift Stakes, que en la categoría Damas fue ganadora Alicia Vulcano con 72. Le siguió Raquel Bartolini también con 72. 81 para María Lina Ventura. Perdón. Y después Adriana Tagliaferri con 81 golpes. 84. ¿Qué más tengo? Que también estuvieron jugando, obviamente, los caballeros. Y aquí el ganador fue César Pedro Molinas con 64 golpes. 66 para Alberto Juan Gutiérrez. Guillermo Claudio Abdala, 67, al igual que Guillermo Montini. El domingo también hubo Swift Stakes, que ganó Javier Horacio Sá Avellaneda en la categoría caballeros con 65 golpes, 66 para Rodrigo Vita. Mientras que José Carlos Parodi Morteo también totaliza 67 golpes y con 69 se ubica Luciano José Salsano. Alfredo Canini, 70. En la categoría Damas, aquí ganadora resultó María Rosa Agliano con 67, 69 para Victoria Massa y María Urrutia 69 golpes. Alicia Miranda, 72 y ya con 73 Claudia Gibrat. Lunes, tenemos que en caballeros, una única categoría, Marcelo Daniel Zampatti fue el ganador con 64. Le siguió César Pedro Molinas también con 64 y con 68. Mariano Adrián Caploean, Manuel Roberto Alejandro, 67 y con 70. Daniel Ernesto Torne. En Damas, tenemos que Adriana Taglia Ferri, en la única categoría Damas, totalizó 74, 80. Gabriela Contardi y Raquel Bartolini totalizó 89 golpes. La actividad en Cancha Nueva del Mar del Plata Golf Club y para el próximo fin de semana habrá Swiftex. Muchas gracias, hasta luego. Estás compartiendo Hugo Golf. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Bueno, el ganador, con 132 golpes, quiero destacar que hubo 137, 138, eso es como dijo el señor presidente, el cambio que está haciendo en la cancha, los jugadores la están notando y los scores han mejorado muchísimo. Ganador, con 65 ayer, 67 golpes, 132, Mario Chávez. Ayer fue el cumpleaños de Marito Chávez y de algún modo a través de este recuerdo del 2019 cuando ganó el Guillermo Daniel Ibáñez, le hacemos un pequeño regalito en este recuerdo, un momento muy muy feliz de Mario Chávez, una muy buena persona y a quien le deseo lo mejor. Muchas gracias Marito. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al personal de la cancha, a la gente de la administración que nos atendió muy muy bien, muchísimas gracias a todos los socios por dejarnos jugar, y bueno, muchísimas gracias a todos mis colegas que siempre están, nos apoyamos mutuamente, así que mil gracias, mil gracias a la familia Ibáñez por el memorial, ojalá que se siga haciendo, muchísimas gracias por todo. Carlitos Melara, un gustazo, Alfredo Guitamonte, muchas gracias por todo. Y bueno, esperemos encontrarnos el año que viene, muy buen 2020 para todos, y nos vemos, si Dios quiere, el año que viene. Gracias. Muy bien, mis amigos, llegamos así al final de este encuentro en el canal de YouTube, aquí en Hugo Golf. Seguiremos, obviamente, en contacto en el transcurso de la semana, porque seguiré subiendo información. Caso contrario, nos reencontraremos el próximo lunes, aquí, en el canal de YouTube, para seguir conociendo qué pasó con nuestro golf. Hasta un nuevo encuentro. Como siempre les digo, muchísimas, muchísimas gracias por estar compartiendo este momento. A seguir cuidándose. Muchas gracias. Gracias.